¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yaşamak istiyorsan... Koş! Yaşamak istiyorsan... 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 ¡Gracias! 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 Sen de şıkı açıldın ister misin? Veş Altın Ardından gel Beyim O adam beni öldürür Ben yanılarken sana kimseli okuyamaz Ardından gel ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué hacer esto? Isla almas de de heyecaniz Me encanta a la gente me interesa ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!